Una colaboración para la historia, dos caras con el breakbeat por bandera, dos ciudades que se unen para presentarte Circus of Carnival, Especial Carnaval 2019. Andalucía, lo estabas esperando. Llegan desde la capital de Córdoba y desde Mancharreal, Jaén, los señores Fat Brails, a.k.a. Carlos Perea y Cristian Brails. ¡Suscríbete al canal! 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 Rompiendo el ritmo Desde la capital de Córdoba El señor Pantre El señor Pantre El señor Pantre ¡Suscríbete! 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 En sesión, Carlos Pérez. ¡Suscríbete al canal! 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 Circus of Carnival, Especial Carnaval 2019 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así es como suena el set de Carnaval 2019! Para toda Andalucía, Cristian Braves y Pat Braves, a.k.a. Carlos Perea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.